Buenas y bienvenidos al canal de Catacrocker Games ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Prehistoric Kingdom Donde continuamos en la zona del espinosaurio Este capítulo como habréis visto en la miniatura o en el título Posiblemente se ha enfocado, esto lo iremos viendo A decoración y avanzar un poco en el tema del parque Aunque ya sabéis que me quiero centrar más en las instalaciones Pero todavía nos falta comida, nos falta algún detallito más Posiblemente algún... algo más inmersivo Que sea un poquito más top la instalación Y por supuesto terminar esta zona Que es algo que me va a llevar bastante tiempo Y que quiero hacerlo aquí para que lo veáis también vosotros Y que veáis como funciona, si os parece Así que vamos a empezar ya, sin más dilación Y vamos a hacer una copia aquí para trabajar con esto Que es algo que todavía no he hecho He hecho varias pruebas y la verdad es que Vamos a separar esto del grupo para que tenga su propia malla y demás Eso es, así pequeñita La verdad es que se me ha complicado Porque he hecho pruebas con Este tipo de madera más pequeñita Para luego duplicarlo O sea, poner uno aquí, otro aquí En plan, así lo hago rápido Bueno, perdón, tendría que ser aquí En plan, así Y... Ir girando poco a poco, ir girando poco a poco Pero llegaba un punto en el que La distancia que había aquí Y aquí fijaos como aumenta Entonces, no sé qué ha pasado No sé muy bien cómo funciona esto Vamos a hacer pruebas nosotros Y vamos a ver si funciona Creo que lo voy a hacer con una grande Tenemos que buscar el centro El centro parece ser que es este Y lo mismo Siguiendo la misma línea Por aquí Problema Esto toca Y esto ni siquiera toca Vamos a intentar Traerlo así Como Este Que queda ahí un pequeño espacio Acabo de verlo Ahí sería la idea Entonces vamos a hacer la prueba Con estos dos Control V Giramos Y vemos que en principio Queda bien Pero volvemos por aquí A ver Vale Vale, vale, vale Pues pare... Ay Dios Vale, pues parece ser que esta es la Mejor forma De poder hacerlo Vale, que he parado un segundo Aunque no lo habéis notado Para pensar una cosa Y es que claro Ojalá poder hacerlo con esto Y por una parte Se puede hacer Os explico Tendría que hacer así Vale Mirad Ampliamos Pero entendéis cuál es el problema El tamaño Es tan grande Que aunque luego lo bajemos Nos va a quedar Un... Un tamaño gigante A ver, no está mal Es una opción, eh Es una opción ¿Cuál es el fallo? Que tendrán que pasar por algún sitio Los visitantes, ¿verdad? Es decir Tienen que pasar por aquí Si la entrada fuese del tamaño De aquí a aquí Podemos entenderlo Pero la entrada es de este tamaño Sería de aquí a aquí Más o menos Entonces Si nosotros queremos quitarlo Nos quedaría una apertura gigante Pero gigante Como podéis... Como podéis ver Entonces yo creo que el problema es Eso Que sí, que se puede utilizar Y si quisiésemos Reducir el tamaño De cada pared En este caso, por ejemplo Pues tendríamos que hacerlo Así, así O sea, no se podría ¿Vale? No se podría Ese es el problema Que veo Principal Así que vamos a seleccionar Un color Que nos interese Un color Que pueda quedar bien Yo creo que lo mejor Va a ser este Porque tiene el mismo color Que esto Me da ganas de hacerlo Aquí ya Directamente Para trabajar Guay Vale Sabemos donde está El punto principal Que es este Lo bajamos un poquito Y Lo colocamos Vamos a trabajar Desde aquí ya ¿Vale? Eh... Estos episodios Puede que os aburran más Que no os gusten tanto Pero yo creo que están bien Para comprobar un poco Cómo funciona A ver, hay que dejarlo muy Guay, eh Perfecto, vale Aquí tenemos un pequeño fallo Y es Yo creo que es así A ver No Un pelín hacia adentro Ahí estamos Yo creo que ahí está bien Vale, entonces Como os digo Seleccionamos Este color No es el mismo Si no me equivoco Pero no hay problema Porque venimos aquí Venimos aquí Vale, pues todo cuatro Pues mira que sencillo Volvemos a seleccionar Volvemos a seleccionar Y aquí Tiene que estar el todo Cuatros por ahí O no, pues Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Ya está Aunque no lo parezca Es el mismo color Si ahora nosotros lo... En principio, claro Bueno No me digáis el por qué Ah, pero claro Puede ser por la pieza Fíjate la diferencia En uno y en otro Claro, pero esto es de otra cosa Pues otro estilo Pues en este caso Vamos a dejarlo como estaba En este A ver ahora Perfecto No me digas No entiendo el por qué También hay que pensar Que el juego está en early access Claro Esto Bien Como ya sabemos A ver, perdonad Como ya sabemos Que haciendo así Funciona ¿Vale? Sabemos que haciendo así funciona ¿Para qué vamos a ponerlo ya? ¿Vale? O sea, para qué Fijaos que quedan aquí Pero esto es lo de menos Esto no me preocupa ¿Para qué vamos a hacerlo ya así? Porque es que no tiene sentido Lo que vamos a hacer es Borrar Esta Y aquí Hacerlo Más bajito A ver, un segundo Vale, perdonad Como veis Vamos a trabajar solo con una pieza Para que de esta forma No tengamos que hacerlo en cada una Esto es algo típico Que se ha visto en Planet Zoo Y demás De hecho Estoy pensando una cosa Y es ampliar un poco esto Hasta que llegue a tapar Por completo esta parte Ahí está Incluso podemos traerlo así Hacia adentro ¿Vale? Y de esta forma No se va a ver en ningún momento El El terreno ¿Vale? Y esto va a quedar bastante bien integrado Sin que se note este corte de la madera Uy va Y demás Entonces Una vez dejamos esto aquí Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver Cómo lo hacemos ¿Por qué? A ver, ya os digo Como Estos episodios Pues pueden ser un poco más aburridos Pero también nos enseñan A cómo trabajar con Con todo tipo de materiales De estos Y Y poder hacer cosas Chulas ¿No? Vale, pero no entiendo Porque ahora me viene con este color Y este con este Este Es el mismo, ¿no? Sí, lo hice yo de esa forma Claro, estaba pensando en añadir uno de estos aquí Y puede quedar muy chulo en verdad Lo que me gustaría tener es aquí un Vale Perfecto Como referencia, ¿sabéis, no? Entonces esto yo creo que podemos colocarlo aquí Podemos dar de color blanco O intentar que sea El color más cercano a esto Yo creo que tira un poco amarillo Ahí mismo Tampoco tiene Es claro, es que son diferentes materiales Son diferentes materiales Creo que puede quedar bien así Creo que puede quedar bien así Pero vamos a hacer otra cosa Vamos a bajar un pelín esto Y esto para que no quede tan Raro Traerlo por completo aquí Más Eso A ver qué tal queda esto Hmm Ya estoy viendo lo que voy a hacer Entendéis, ¿no? Ahora cuando lo metamos hasta aquí Eso es Y solo tenemos que hacer uno Claro La cosa es Ahora Vamos a venir Hombre, a mí también me molan estos episodios Sinceramente Circulito Y Claro, hay un problema aquí Eso es Circulito De estos Amigo Amigo Apilar Sobre objetos Modulares A ver Esto es lo que le gusta Esto es Vale, claro, claro Me olvidaba de estas cosas Me olvidaba de estas herramientas Vale Quizás sea muy grande Vamos a quitarlo Vamos a reducir Un Bueno Vamos a reducir en líneas generales Un poco Así Y ahora Ya nosotros Lo sacamos Hasta este punto Que sobresalga un poco Para que encaje bien ahí siempre ¿Vale? Tampoco hay que pasarse Pero Con esto Esto todo lo estoy haciendo Sin haberlo probado ¿Eh? Solo he probado Lo de lo que ya os dije Míralo Agustín El espinosaurido Vale Pues tenemos esto por aquí Ahora Vamos a poner esto aquí así Como mola tío Y aquí Vamos a reducirlo Y lo ponemos más o menos A la altura Y Y Así Más o menos No Está un pelín elevado Eso es A ver Hay que hacer cambios aquí Estoy dando cuenta yo De cosita Vale Ahora hay que buscar ¿Dónde estaba el otro? Este Esto Esto es lo que está ¿Veis? Por esto Por lo que no me cuadra Y ahora Vale No pasa nada V Si queréis poner un objeto Para que Para que no lo sepa Que se quede en la misma posición En la misma zona Y demás Simplemente le dais a la V Al ítem que queréis Y Seleccionáis Y se os queda En el mismo sitio ¿Vale? Es que de hecho De hecho Creo que la mejor opción Es esta Directamente ¿A que sí? Queda Chulísimo así Quiero hacer una prueba antes Sobre todo de altura Es que además Ha quedado En el mismo Punto Punto De lo otro Pues aquí se queda A ver Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Este fuera Esto aquí Y más o menos Yo creo que está bien Así Claro Y ahora Solo habría que repetir Este Claro pero Quiero esto así O meto En medio otra Meteremos en medio otra ¿Verdad? De nuevo Hacia la primera ¿Eh? Y a la parte final Solo de una Eso es Eso es Y eso es Y ahí se queda No voy a hacerlo más Creo que está bastante Decente ¿No? Ahora Esperemos que todo esto Que he hecho aquí Funcione Que ese es el problema ¿Vale? Ahora esperemos que todo esto De aquí Funcione No me digas Que he sacado el color Más o menos Vale Como Y Dios Y Dios Vale Ahora habría que quitar Este, este y este Creo que la he liado Tiene que quedar Paralelo Así No Os fijáis No es paralelo Ahí sí Y Ahí Ahora por aquí ¿Verdad? Sí Bien Más o menos En el centro está Y ahí Vamos a ver Lo que mete Este hacia adentro Se mete No hasta la mitad Pero casi casi Hasta la mitad Ahí Vale Llegó el momento Seleccionamos todo Menos estos cuatro Y solo ver si funciona Si funciona A ver Tampoco lo cambiaría más De hecho Lo llevaría así Puedo soltar esto Y dejarlo más amplio Y que quede lo más Así posible Vamos a probarlo Con fijación de ángulo Pum 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 Control v Venga Acabo de duplicar uno Vamos a hacerlo bien Anda Sergio Vamos a hacerlo Control v Y poquito a poco Así Vale No nos preocupamos De esta parte esto lo resolvemos nosotros luego a mano a ver que sea ahí eso es, esto luego a mano y esto que se ve aquí tampoco nos preocupa de hecho no va a haber que resolver gran cosa no mucho un poquito tirori encajará yo digo que justito con una zona más pequeña vale, veamos oye, nada mal oye nada mal, ¿no? bien y si ahora seleccionamos todo esto perdón, todo esto menos esto esto esto, 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 esto y le damos a rotar y le quitamos la fijación de ángulo y lo dejamos así que quede la misma distancia de aquí a aquí parece Jurassic Park, ¿eh? poco no sé, me gusta tenemos que dejar que la distancia de aquí yo creo que ahí está perfecto para que ahora vengamos vamos así fuera 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 a ver que esto cuesta un pelín porque son muy pequeñitos esos cables ¿vale? seguro que quieres hacer esto creo que sería lo mejor en verdad es que sería brutal así no os asustéis no os asustéis y ahora este 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 a mí me molan estas cosas, hombre no todo va a ser dinos dinos por doquier oh oh con lo bonito que parecía con lo bonito que parecía no pasa nada tengo una idea mucho mejor ¿cómo hacer que encaje? vamos a poner estas de aquí ah no, claro control V hola listo y esta así ahora tú te vas fuera 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 aquí hay uno ¿no? ah no pensé que había un cable ahí fuera 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 y fuera ahora esto también fuera y volvemos a repetir el proceso seleccionando esto y aquí se ha liado así que tenemos que tratar de dejarlo no me digáis por qué aquí es así ¿y si yo hago esto? ah vale si tiene sentido no he dicho nada voy a dejarlo en el mismo punto más o menos no tiene que ser igual es que la he liado ¿qué es esto? ¿qué es esto? Dios mío y se queda plano está como bugueado esto ¿y cómo puedo hacerlo yo ahora para que quede...? a ver hay una forma hay una forma exacto hay una forma lo acabo de comprobar y esta forma es que no entiendo el por qué es esto tío si le doy yo a mover manual con la M claro como que aquí no está aquí está perfecto y aquí no vale ¿cómo solventamos esto? pues así creo a ver si yo hago así y lo quiero traer aquí nunca va a encajar esto hay que girarlo de esta forma haciendo así mismamente ¿no? y corra corra queda esto queda bueno creo que sí o quede y yo luego aquí vale mira es una solución ¿qué os pasa? pues ya sabéis y nadie se entera ¿verdad? ahora este hasta ahí bueno pues lo tenemos es otro color diferente a este pero no pasa nada ahora una sombrita algo habrá que poner aquí ¿verdad? yo creo que una sombrita habrá que poner pues a ver qué tal queda esto vamos a ver selección no sé por qué he seleccionado esos dos perdonadme no es necesario vamos a elegir tejado vamos a elegir este mismo y cuál es el centro tú no es el centro ostras no pasa nada este me mola y este estará mejor esto no es el centro ¿no? no pero podemos mover nosotros para que quede en el centro ¿y ahí qué? vale mira gracias a esta de aquí podemos dejarlo vaya no me digas claro es que si te pones aquí dices ah vale queda no está centrado te vienes aquí dices ah vale tampoco es que es imposible pero no ahora sí está centrado cuidado eh vale vale vamos a hacer una cosa a ver bajamos un poco y ampliamos bastante y ahora volvemos a bajar y ahora vamos a desampliar un poquito no tanto ahí y si nos fijamos bien más o menos todos estos están apoyados en algún punto todos de hecho y tenemos una zona al más puro estilo Jurassic Park con esa con las típicas cabañas de paja con su sombra desde la cual poder observar el pantano del espinosaurio y bastante bastante fino ¿no? porque se ve en todos los sitios como podemos ver oye pues nada mal ¿verdad? tío porque cada vez que o sea no entiendo como funciona la cámara esta pues nada mal nada mal sinceramente vale pues esta parte estaría estaría lista yo creo ¿no? esta parte estaría lista el mirador del espinosaurus hemos terminado hoy gente el mirador del espinosaurus claro esto aquí no creas que me termina de convencer dame un momentito y vamos a dejarlo ya terminado no va a ser como tal la segunda parte o si igual es la tercera parte tercera y última parte de este de estos episodios especiales del espino suficiente aquí yo también hasta pondría fíjate lo que te digo un poco así voy a tapar esta parte y por supuesto vamos a elegir tropical vamos a quitar estas palmeras las voy a dejar esto esto también esto fuera fuera esto por supuesto esto no esto lo dejamos y el resto bastante bastante chido ¿no? densidad bastante amplia no nos interesa que se vea que se vea mucho a ver si sale algo más por aquí parece que quiere salir y lo mismo aquí es que esto así esto así le da un toque tío de selva de zona pantanosa también con los juncos le da su toque ¿verdad? mira aquí no se construye esto yo creo que lo iré haciendo ya fuera de cámara esta parte entiendo yo no 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 es que lo de las sombras queda un poquito raro por cierto necesita conexión de ruta ¿me lo dicen en serio? necesita conexión de ruta ¿eh? no entiendo nada de verdad no vale lo he subido un pelín y ya está no ya está ya está ya está solucionado porque ya no aparece aquí vale perfecto mira esta zona lo veo yo un poco despoblado creo que es momento de poner aquí el alimentador de madera no este yo creo que va a quedar así y de añadir aquí opa de añadir aquí de peces desde aquí se les puede ver comer y vamos a agregar diferentes elementos siempre le podemos agregar aquí aunque vaya a bajar un poquito esto le podemos agregar aquí una de carne suele ver todo además se le puede ver nadar bien miradles miradles como van a comer oye pues si son diferentes de tamaño y todo ¿no? hola si 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 esta es la hembra si es la hembra mira como van el pescadito que rico si señor vale pues 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 oye molado fijo que vendrá alguien del chat diciendo esto es mentira porque mi primo que es paleontólogo me ha dicho que no se que no se cuanto seguramente hay gente que dice comentarios muy chulos y muy buenos pero hay otros que madre mía bueno como en todo en la vida ¿no? no sé por qué me gusta tanto esta zona fíjate y no sé por qué motivo no viene tanto la gente aquí uno solo y poder pueden pasar ¿eh? o sea poder pueden pasar pero perfectamente bueno de aquí no pasan en verdad a ver vale a ver yo entiendo que es porque el núcleo principal está aquí y porque no estarán bien programados básicamente yo creo que es porque no están bien programados de hecho aquí si os fijáis tampoco es que vengan mucho ¿por dónde vas? ah mira viene por aquí hay gente por aquí no oye aquí mirad los FPS aquí tanta planta es terrible tanta planta es vamos uy lo tengo acelerado oye ¿qué os parece? se podría poner también rollo algo para que no se puedan acercar aquí mucho en plan porque podrían poner la cabeza a ver el tamaño del ¿dónde están? se habrán ido a dormir yo no los veo a ver un momento no no creo que no llegarían sí bueno sí llegarían pero tampoco mucho ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas Petimetre? oye un momento y si no vienen aquí casi ni aquí porque no he hecho la instalación y no lo detecta como una instalación me acabo de dar cuenta ahora mirad como acabo de subir la puntuación no los detectaba como dinosaurios a ver comprobémoslo y ahora vuelve a salir una subida de nivel es por eso mismo no pues no porque igual no lo he hecho mal no debería y esto va a hacer que la gente vaya más a ver tú eres el primero de momento dos están entrando tres parece no pasa file create sweet file ay dios bueno no me preocupa estamos centrados no en el parque estamos centrados en sacar una buena instalación para nuestro espinosaurio podríamos decorar esta parte con onda acaba de entrar una persona humana que ilusión me ha hecho que ilusión me ha hecho me da ganas eso queda bastante chulo que si míralo el pomeco este espérate igual sacamos aquí una no te muevas dónde está tu compi por favor acompáñame quieto quieto parado todo el mundo quieto a ver igual desde aquí no ojo que desde aquí se puede ver bien tiramos un poquito para que entre bien ahí el logo de prehistoric kingdom claro es que en verdad no he hecho mucho de la instalación de ellos podemos dar por finalizada esta yo creo que sí que podríamos más poner más que no veo tampoco hay gran cosa que digas si podemos meterle más vegetación de hecho si os fijáis hasta estas rocas repetidas desde abajo ni te enteras de que son repetidas yo creo que está muy chula cada vez me va gustando más esta instalación sinceramente porque al principio era como no me está gustando nada y si no me gusta a mí a vosotros tampoco pero bueno por los comentarios que he visto os ha molado esto sinceramente lo que sí haría es y ahora desde fuera tiene un toquecito obvio sí señor salpicadura de agua a ver claro podría haber hecho yo esto bellísimo ahora podría haber hecho yo una una de estas en verdad pero bueno en verdad no está mal no está mal así ya haremos cascadas sí sí ya haremos cosas chulas desde luego que sí árboles de jardín ¿qué dice? ¿qué pasa? ¿por qué sonaba por aquí? ¿esto qué es? piedra ahora tío y si era esta la que mejor quedaba no me he dado cuenta es que se nota que es una piedra en verdad aunque sí se nota bastante esto sí que puede quedar bien entre árboles esto igual madre de tío que va horrible que va que va bueno yo que sí muy forzado muy 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 forzado muy forzado vale estoy me echando un vistazo a todo un poco ah claro un cartel estaría chulo cierto es ya va habiendo numerito número importante de dinos no me digas que esto es tamaño real de una persona hola hola que empieza a haber gente esto es tamaño real de una persona ¿no? pues esto me va a venir bien para hola es Alan Grant y más o menos el tamaño real de una persona esto me viene bien para referencias sí vale quiero buscar dónde está con la S aquí puede estar bien esto claro lo bueno es que como podemos esto puede ser una referencia de hacia qué zona están yendo ¿sabes? estamos yendo a la zona del espinosaurio y aquí ah pues esto mola y aquí Mutaburrasaurus ¿dónde está el Oranosaurus? bueno este es el Velociraptor lo sabemos claro pero es que este tampoco hace mucha falta ¿no? vale ¿dónde está el Ourano? O Mouta aquí me gusta esto qué cosas chulas se pueden hacer tío señor sí señor ya es que claro la cosa ya cambia mira ahora cómo mola tío y además podemos pausarlo para ver la gente desde dónde vería más o menos al dino es decir este señor te tocó te tocó amigo cero grado este toco el punto es que se vea desde aquí claro fíjate queda esta grande aquí porque salte aquí queda mejor podría haber usado cristal podría haber usado zona de cristal y es algo que no descarto para futuro pero me gusta el tono el toque este de que vaya como hacia afuera que sí yo me entiendo vamos a hacer unas cosas aquí espectaculares gente espectaculares la verdad mira cómo mola la zona con los espinos pues nada gente vamos a dejarlo por aquí que si no se hace muy largo el vídeo espero que os haya gustado y no os preocupéis que esta semana también volvemos con yurashi world evolution 2 vale espero que os haya gustado un like una suscripción que es gratis adiós adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver